Ya habíamos vuelto a dormir juntos porque yo estoy más tranquila, he estado durmiendo muchísimo mejor Pero anoche otra vez tuvimos turbulencia, no sé si por el viaje, no sé por qué Pero que yo me pongo nerviosa y no puedo dormir Y antes de... no nos metimos en la cama y puse nerviosa, sino que antes de que todo pasase Pau dijo, prefiero quedarme aquí porque estás nerviosa Y nada, ahí estuve durmiendo y se ve que ha hecho frío porque sacó la manta que solemos tener en el sofá en invierno Mira, aquí está la manta, aquí está lo del deporte, que estuve haciendo deporte ayer tarde Y aquí está todo lo de la secadora Me da una pereza ponerme a preparar la maleta y eso que es una maleta con dos cosas Odio la maleta Me gusta una vez que ya tengo todo pensado lo que voy a meter Ponerme a pensar Encima creo que prefiero la de España porque como tengo que meter muchísimas cosas Pues nada, es meter muchísimas cosas y ya está Pero esta que es meter cuatro cosas y que encima solo llevamos una maleta pequeña Tengo que mirar los líquidos si me entran, si no me entran, si tengo que meterlos en otros botes Así que bueno, voy a prepararme el desayuno, mi té, voy a desayunar y nos vamos a liar Que encima tengo que ir a imprimir los billetes Tengo que pintarme las uñas, no tengo apuntado porque si no entro en bucle y me olvido la mitad Voy a mirar mi lista de tareas y me pongo al día Han pasado dos horas, la última vez que cogí la cámara he estado haciendo tareas de la casa Preparando más o menos la ropa que me voy a llevar y agobiada Porque te pone desde 14 a 24 grados Y es en plan de, bueno, 24 es caliente y 14 es frío Nos aclaramos, no sé qué ropa llevarme Y he salido porque tengo que imprimir los billetes Y también voy a ir a comprar pan de molde, tomate y algún snack más para el viaje Porque llegamos, bueno, volamos en vuelos diferentes Total, que llegamos bastante tarde para no hartarnos de cosas en el aeropuerto ni nada Para que encima es todo mucho más caro Prefiero llevar algunas cosas preparadas Las rack y previsoras Y ya está, que voy a entrar a UPS este a imprimir Y que ahora os veo Estoy saliendo de la compra ahora mismo Justo estoy pasando ahora mismo por la puerta del Nextdoor Donde vinimos a estudiar el otro día Y está aquí al lado el sitio de las empanadas La novia de Kike ha venido a casa Porque nosotros teníamos el segundo juego de llaves de Kike Estaba en nuestra casa Como que vinieron ayer de España Ha venido a recoger Y ya nos hemos estado tomando ahí un té Pues ahí se me ha ido como hora y media Y como que quiero intentar sacar tiempo para hacer deporte antes de irme Creo que voy a parar en el sitio de las empanadas Me como algo rápido Y ya me voy a casa Termino la maleta Intento hacer deporte Me ducho, me visto Y ya preparo los sándwiches estos para mañana Así que bueno, emocionada que voy a comer empanadas Ya estoy aquí Ya, yo voy a comer dentro porque tengo calor Vamos a entrar No sé, me acabo de montar en el autobús y me han cambiado la cámara O sea, ahora cuando llegué a casa que se viera mejor os cuento todo Pero tío, hay gente que guardar en el mundo Porque no tenían que haberme la adaptado Tenían que haberla mandado a arreglar Y luego dos semanas dármela Lo que quería decir es que no tenía cámara en todo agosto El poder de una lágrima, tío O sea, me han visto tan orgullada Estaba allí medio mareada No me lo puedo creer No sé, no sé No me lo creo Estoy grabando con la cámara nueva Me acabo de montar en el autobús Voy fatal de tiempo Me quedan dos horas para salir de casa Me tengo que duchar Y tengo que preparar la comida Tengo que preparar la maleta Tengo que plantear todavía un par de cosas Y tengo todavía 20 minutos para casa He estado ahí como hora y media Bueno, no sabéis lo que ha sido O sea, no sabéis el mar rando Me acabo de bajar del autobús Que vais a ver ahora mismo Pasar por ahí de atrás He hecho deporte hoy Pero os prometo que Me he sentido tan al extremo Como si hubiese estado corriendo Dos horas O sea, horrible Horrible La sensación tan mala Que he pasado O sea El momento en que vi la cámara en el suelo De esto que dice No puede ser Esta cámara no tiene el objetivo como la otra En plan que lo puedas cambiar Entonces este entra y sale de la cámara directamente El objetivo se ha quedado como fuera, ¿no? No entraba para adentro Y se veía de lado Si la ponías la cámara así Es que Si la ponías así Se veía como torcido O sea, imaginaos O sea, me había ido a comer Para hacer todo más relajada Pues la vida es así Cuanto más agobiada te crees que vas Te aprietan un poquito más las tuercas Para que veas hasta dónde eres capaz de llegar Le digo al chico del restaurante Mira que al final No voy a tomar eso aquí Pónmelo para llevar Por favor Pau me dice Vete corriendo al Best Buy Porque yo en plan del viaje El viaje O sea, yo en mi mente Que ni he pensado en España Ni en la cámara Porque yo digo Como tengo seguro Sé que voy a tener cámara A mí lo que me importa es que me voy hoy Llamo a un Uber A todo esto El Uber normal estaba súper caro Entonces he cogido un pool El pool ha decidido pasearse por toda Chicago O sea, hemos recogido a dos personas Que tardaban en llegar como 30 minutos Que era lo que tardaba en autobús Entro En la sección de reparar cosas Un hombre con un ordenador Y la mujer que os prometo O sea, el hombre decía Vámonos Y la mujer seguía preguntando cosas Yo la miraba en plan De señora No pregunte más Todo el rato encima Yo estaba al lado O sea, todo el rato Era la misma contestación Por parte del chico de reparar Todo esto me tensaba a mí más Porque digo Tío, no sé cuándo va a ser la última pregunta O sea, su marido se quería ir Y ella seguía preguntando Finalmente se van Le pregunto Y me dice No, pero tienes que ir allí A otro sitio Porque como es de En plan de que te dan otro Que no es reparar Es que te van a dar otra seguida Digo, bueno, vale Pues ya está Pues me voy Entonces llega una chica Y que ha sido la que me ha atendido Que ha sido súper maja ¿Qué pasa? No sé qué No sé cuánto El otro le dice Tiene un plan de replacement Entonces ella ha ido de seguido Y le digo En serio Pero ya O sea, no hay que mandar la cámara Ni hay que Me la veis ahora mismo No tengo que esperar Tío, ha sido como Pensaréis que soy una exagerada Tengo un defecto O una virtud No lo sé Es que me tomo todo Muy al pecho Me dolía el pecho No sé cuánto Estaba muy agobiada Y entonces me ha apoyado allí Y dice ¿Eso es algo bueno o algo malo? En plan que te demos la cámara Y yo Bueno, bueno O sea, le conto toda la historia Digo, es que necesito la cámara para hoy Porque no sé qué Y venía súper agobiada Porque no sabía A todo esto A las pintacas que llevo En chanclas Que yo iba a comprar Y a mi casa Que cuando ya se va a ir la tía Por la otra cámara Viene un chico Y empieza a mirar el caso Y dice No, no Pero lo que se hace con las cámaras Es que se hace el replacement Después de mandar la cámara A que vean lo que tiene Y si no tiene arreglo Entonces ya te hace el recambio O sea, mi cara En plan que estaba a nada Ya habíamos hecho todo el papeleo Todo Que entonces me dicen Que no me hacen el replacement Y yo Vale, ¿y cuánto tiempo tal? Bueno, ¿puedo comprar una cámara? Bueno, no, no, no Todo esto yo Medio llorando ya, ¿eh? En plan de No me lo creo O sea, ahora lo cuento así Pero no sabéis lo que ha sido Todo esto Todo el rato llamando a Pau En plan de ¿Por qué todo me pasa a mí? Voy a comprar una cámara Y la devuelvo la semana que viene ¿Puedo hacerlo? Y me dice Sí, sí, puedes hacerlo No te preocupes Entonces la pregunta ¿Para cuándo está mi cámara de vuelta? Una semana o dos Y digo Una semana o dos No O sea, yo en dos semanas Estoy fuera del país Y me dice Uch ¿Y hasta cuándo? Y digo Hasta septiembre Y digo Necesito la cámara Lo siento O sea, trabajo con la cámara La necesito No hay una forma de hacerlo más rápido Que yo pague más Lo que sea Y el chaval Que no, que no, que no Y los dos súper sentidos conmigo ¿No? Típica esta gente Que te da así como Que te despachas rápido Ya acepto Como que voy a comprar otra cámara Se va el hombre Y se queda la mujer Espera, te voy a entrar a casa Que ya estoy aquí Y ahora os cuento arriba Ya estoy aquí arriba Me voy a la ducha enseguida Porque mirad que peros tengo y todo Que como tenía pensado hacer deporte No me lavé el pelo ayer Que se va el chico Y empiezan a hablar por walkie talkie Y todo esto Yo no me enteraba Porque hablaban Eso, estaban más bajitos Yo estaba en plan como Oye, medio Si digo mareada Pensaréis que estoy exagerando Pero os prometo Que me ha afectado tanto Que estaba en plan Sofocadísimo Y me dice Oye, que el manager ha cambiado su mente O sea, ha cambiado de opinión Que te damos la cámara nueva Y yo en mi cabeza Raquel, no lo estás entendiendo Entonces proceso otra vez Lo que he escuchado Le vuelvo a preguntar en plan De ¿Cómo? ¿Una cámara nueva? Digo, pero ¿Para devolver la semana que viene? ¿O para siempre? Dicen No, no, no Que te la cambiamos O sea, realmente Sin confiar nada en mi inglés Yo aquí con mi tope Sin confiar nada en mi inglés En plan De no lo estoy entendiendo O sea, me acaban de decir antes Que no había forma de Entonces viene no sé qué Se ponen a hacer todo el papeleo Otra vez de nuevo Y le digo, ya viene el chico con la cámara Y le digo Pero es brand new Es nueva nueva O es en plan típica de estas Que arregláis Y luego vendéis más baratas O a ver si me está Yo ya en plan mal pensada Digo, a ver si me está Me está intentando vender una Renovada Y el que no, que no Que es brand new Y le digo Perdona que sea pesado Es que no lo entiendo No sé qué ha hecho cambiar vuestra mente Me dice Simplemente el manager Ha dicho que Que hagamos tu día O sea, en inglés se dice Make her day En plan Como que te alegremos el día Y digo, o sea El poder de llorar O sea Es que llorar No es de débiles Llorar es de campeones O sea Y ahora es Estoy súper contenta Me he salido Llorando de la tienda En plan Dándoles las gracias Muy pesada Ellos en plan Que disfrutes de tu viaje Que disfrutes de España Porque claro Les he contado todo el drama Y como sabéis que hablo poco Me he dado tiempo a contar de todo Y nada Me he salido llorando Y quería como Instalar la cámara La tarjeta de memoria Todo Porque me la han dado nueva Vamos He tenido que pagar 15 dólares Porque no he llevado Los cables El cargador De la otra cámara Y no quería armarlo en la puerta Porque me daba como cosa Pararme allí No tenía mucho tiempo Pero he salido en plan De tío Hay gente buena en el mundo Porque si realmente He de ahí tan imposible Y me han visto así Y han dicho tío Porecita De verdad Que trabajo nos cuesta Vale Pues ya estoy duchada Ya tengo casi el pelo seco Porque he estado diciendo La ropa que me voy a llevar Y me quedan Como 20 minutos Para que Pau llegue Así que este vlog Va a pasar a llamarse Como preparo mi maleta Para irme de fin de semana A Me dará tiempo Para preparar la maleta Aquí toda la ropa Aquí la maleta Que me la sacó Y el Pau del trasero Voy a soltar esto Como cuando nos fuimos A Detroit Me llevo Esto me lo voy a poner Para el avión Esto es jerseycito Que me encanta Y que haga frío Porque así lo puedo estrenar Y luego esta chaqueta vaquera Luego me llevo Dos camisas Así que nada Me voy a preparar la comida Que todavía tengo la comida aquí Por cierto Os enseño la compra aquí también Compré esto Que son como unos gusanitos Los abrí Pues en mi ataque de ansiedad Que me comí En el Uber En esa media hora me comí Unos pocos de estos Y las tres empanadas Estos son gusanitos De guisantes Y están súper ricos Pan Coco rallado Tomates Compré estas barritas Por si se retrasan los desayunos O lo que sea Llevar algo Estas son de En español Es cáñamo Y luego mi barrita favorita Del mundo mundial El brownie de chocolate Y nuez De Perfect Bar Y ya está Estos son los papeles Skin Primi Y mi botella de agua Venga Me voy Voy a preparar la bolsa de aseo Algodones Como la crema limpiadora De la cara El agua micelar Y todo eso No me lo puedo llevar Porque es muy grande No sé cómo voy a hacer Voy a buscar a los botecitos Pero he hecho el contorno de ojo El aceite que me pongo por la noche Tengo un problema con el desodorante Porque son 107 en vez de 100 Pero bueno El aceite del pelo La crema de la cara La crema hidratante El rímel Eyeliner Esta paleta de sombras Que es pequeñita Este pintalabia Una colonia Esta de Mac Jacobs Que es en pequeñito Y me va fenomenal Para viajar también El antiojeras este Que ya se me está acabando Los polvos La brocha Voy a echar en vez de iluminador grande Este pequeñito de Benefit Y luego más iluminador Porque soy adicta Me voy a llevar la pequeña Y ya llena la bolsa No sé cómo lo veis Mi madre diría ¿Por qué te llevas todo eso Si solo te vas dos días? Pero así soy El tangle este El peine Pasta de dientes Los cepillos de dientes Que esto lo voy a meter En otra bolsa de aseo Luego voy a echar esta crema En el cuerpo de Rituals Que si Teresa Estás viendo esto Te acordarás Que son de Canadá Del hotel de Canadá Todavía me quedan Y estos dos champús de Avioda Que también eran de un hotel Pero como que la marca es buenísima Me fío más Que de los que puedan poner En otros hoteles Y guardé Rituals Acondicionador del pelo Y ahora os veo metiendo Todo esto en la manita Estoy acujonada Porque ha asumido Por la puerta Y mi tiga ¡También no ha terminado! Estaba claro Que esto iba a pasar Mirad quien ha asumido Por la puerta En 3, 2, 1 ¡Hola! Sigo preparando cosas Pero ya casi estoy ¿Qué? Es que hay muy poco tiempo Ya, ya sé que hay muy poco tiempo Es que quién sabía Que iba a contar Con el imprevisto De la cámara Ya, ya voy Venga He encontrado solución A la pasta de dientes He encontrado esta Entre todos los botecitos Que tengo de cosas de hoteles El agua micelar Esta es la solución Que tengo Un botecito de cristal Nos vamos ¿Dónde nos vamos Pau? Todavía no lo he dicho No lo digas No, ya no lo podemos decir ¿Te acuerdas Cuando te llevé a Nueva York? ¿Que no sabías dónde ibas? Sí Pues lo mismo Pues ahora sí Que sí Ya estamos en camino A coger el autobús El poder de una lágrima, eh O sea De verdad El poder de una lágrima Nunca más volváis a pensar Que llorar es de débiles Pau, te juro Que me han dado Porque estaba allí Que me iba a dar Vamos Que me encamaban Te lo prometo Me parecía surrealista Que me dijese primero que no Y luego que sí De primera sí Después que no Y después que sí otra vez Yo estaba En el otro lado del teléfono Que me estaba mandando mensajes Y yo en plan de La vida ¿Tienes ganas Pau Del viaje? Sí, claro que tengo muchas Joder A la que no le gusta viajar Y a una ciudad como Piii Pobre Hay muchas que me están diciendo Miami Sí, sí Otro en puesto Nueva York Nadie ha acertado Nadie O sea, es que también Creo que es un destino Que no No sé Que como que hay muchos Para ir, ¿no? Pero mola Sí, sí O sea, las cosas Que nos han dicho Mola mucho No No Acabamos de llegar Al aeropuerto Contamos por qué Vamos separados Una cuestión económica O sea, cuando estábamos Mirando los billetes Para venir Estuvimos mirando 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 Y pusimos una alarma De estas Para que nos avisas Y si bajaban Eran carísimos O sea, también es que es un vuelo Muy largo Estamos haciendo Yo qué sé Como si fuéramos a Rusia, ¿no? O sea, si no más por culo Son cuatro horas y media Seguramente, Pau O sea, igual tanto no Y de ahí ya la gente puede intuir un poco Dónde vamos Y nos vamos a Rusia Entonces ya fuimos La venga, compramos el vuelo Solo quedaba uno Entonces dijimos Bueno, pues para comprar dos cars Volamos separados A la vuelta con media hora de diferencia Y a la ida con una hora de diferencia, ¿no, Pau? Eso es más una cuestión de dinero Que otra cosa Que no nos importa La diferencia era que eran 200 dólares Que nos ahorramos Y volábamos separados En plan, y realmente separados De los aviones Pero después en el aeropuerto Vamos a ir juntos Pues salimos con muy poco tiempo de diferencia Yo vuelvo más tarde Mientras yo llego, Pau va a buscar el coche Y todo O sea, que nos viene en realidad Bien, entre comillas Bueno, aquí Se separan nuestros caminos Sí No, no son un rato, ¿no? Sí En un minuto Más o menos Pasar el control Y guau, qué recuerdo Estoy ahora mismo, la misma terminal En la que fuimos a Las Vegas Ahí detrás hay un McDonald's Y me han venido como en plan De la última vez que estuve aquí Fue la vez de la boda Fuimos todos al McDonald's Bueno, es que yo creo que os van a encantar esos vlogs No sé, yo creo que son súper especiales Que os van a gustar De todas, todas Por lo que significan Pero igual también me da miedo Que con todo el hype que estoy creando De repente digáis Menudo pifio de vlogs No sé El caso es que voy a buscar un sitio para rellenarme el agua Voy a comer mi sándwich porque estoy ya en Maya ¿Os digo dónde vamos ya o no? Os voy a dejar aquí el destino Nos vamos a Seattle Y nos hace un montón de ilusión Y aunque hoy vamos a llegar ya muy tarde Y no vamos a ver nada Mañana va a ser como el primer día de Seattle Hoy es el pre y el viaje a Seattle Y me pensaba que iba a ser un vlog aburridillo Pero vamos, le he dado emoción con lo de la cámara a tope Espero que quede de moraleja eso Que si hay que llorar, se llora Que no os dé vergüenza Que se consigue más llorando que sin llorar El amor con el que tratan las maletas Toma O sea, de vergüenza O sea, esa que está en el suelo La han tirado tal cual, en plan desde arriba Mira, mira Una pena, o sea, son sus normales, en serio No entiendan Toma Toma Ay, estupendo Ay, muy bien Venga Encima mirad, tengo ventana Pues ya estoy en el avión Mirad, ya me he puesto el jersey Porque ya hace bastante frío Y la suerte es que tengo ventanilla Así que es estupendo Creo que me voy a dormir Porque ya ahí esperándome Se me estaban, como que me picaban los ojos No sé si es típico de cuando lloras Que después te das sueño Pues no sé si de haber llorado hoy O de la emoción De todas las emociones En plan de se me rompe la cámara No me da la cámara Me da la cámara No me da la cámara En plan así No sé si es de eso O de la emoción misma del viaje Y estoy cansada Y Pau también iba cansado Me ha dicho que él iba a intentar dormir Lo malo es que él se ha llevado el iPad No me he descargado nada en el ordenador No tengo nada Así que no tengo nada para ver Eso, tengo muchas ganas de llegar Aunque vamos a llegar súper tarde Creo que tipo 12 y media llego yo O 11 y media llega él Mientras vamos al hotel No sé cuánto Mañana no lo vamos a tomar con calma Me despido Nos despido de Chicago Y nos vemos en Seattle El Washington Estoy aterrizada Y pongo esa sonrisa Por ser amable Pero no sabéis Qué vuelo más malo Entre el de atrás Que acabo de colgar con Pau Que ya está llegando con el coche Y le he contado Le he dicho Tío, debía ser boxeador Y tenía que el chaval Entrenar cada hora Porque menúas patadas Y menúas puñetazos al asiento Luego los asientos estos Súper finitos Creo que los enseño en un vlog No sé Bueno, creo que tengo que ir por aquí Súper finito en plan culo carpeta Me dolía muchísimo Mira, welcome to Seattle Ay, no sé dónde tengo que ir El lado al lado Chupando chupachú Cuando he conseguido quedarme dormida Ella me ha despertado En plan chupando chupachú Y yo soy súper maniática Para los ruidos de la boca Entre que me ha molestado Que me despertase Y encima El rollo de Que me da mucho asquete Eso Digo También Como que se me ha cambiado El reloj del móvil Entonces ya no estaba controlando Las horas que le quedaban al vuelo Y me agobió un montón Bueno, bueno No sé La verdad es que El viaje No me ha gustado Pero bueno Os voy a dejar Que salgo por aquí Y voy a llamar a Pau A ver dónde está Vamos, pero no sé Ni qué coche lleva Ni nada Aquí tenemos a Pau Hola ¿Pau? Sí ¿Me puede abrir? No sé cómo se abre Un momento ¿Pero es su coche O lo ha robado? Adelante, señorita Bienvenida ¿Me haces un sitio? Sí Es que el coche No tiene para cargar Es antigüito No, es nuevo Lo que no sé Tienen para cargar Qué gozada No tener que pasar por maleta Ni por nada, ¿eh? ¿Qué tal tu vuelo, Pau? Ha ido bastante bien, la verdad Ha sido largo Ya está O sea, eso es lo único Sí, muy largo, ¿verdad? Yo no venía tan concienciada Que era tan largo Joder, largo de cojones A mitad de un vuelo a España O sea Cuatro horitas más Estaríamos allí Y ahora vamos a ir a por comida A por desodorante Que no nos hemos traído Y al hotel Y al hotel a dormir Vamos Muerto, muerto Sí Estamos ahora mismo en Wallerings Y estoy buscando algo para comer Y para ustedes Buscar el desodorante Tengo tanta hambre Que no sé qué comes Encima aquí todos son patatas ¿Qué cojo, tío? Cosas en lata Unas patatas, vale Pues al final aquí llevamos Un revuelto de basurilla Llevamos estas paladas fritas Y Pau se ha cogido Estos chocolates Que están muy buenos Justo estos llevan Pipas de calabaza Y él siempre los había probado Con almendras O algo así Y le ha dado ganas Y se ha comprado eso Y un agua Y bueno, y el desodorante Y ahora ya sí que sí Alcatra y Pau Pero estamos en Washington Estados en Washington Estamos en el estado de Washington, tío Somos dos par de viajeros, ¿eh? O sea, un par de viajeros Y digo que este año Estamos viendo un montón de cosas Año pasado y el anterior Que no fuimos a ningún sitio Y ahora estamos compensando Mira, hay que aprovechar Tenían aquí un minibad de esto Y nosotros yendo al Walgreens Un experto Mirad que pedazo de habitación Venga, room tour súper rápido Ahora que está todo ordenadito Aquí se entra Y aquí está el baño ¡Qué chulo, Pau! Aquí está el armario Y aquí está el pedazo de cama Esta es la excepción Que rompe la regla De nuestro viaje En hoteles de carretera Pencos, ¿verdad, Pau? Bueno Nos vamos a ir ya a dormir Literal A poner el pijama Y a la cama Así que nada Cerramos aquí el vlog Esperamos que os haya gustado Que hayáis sufrido un poco conmigo Por el tema cámara Os ha dicho lo que esperamos Que os haya gustado Y luego pensad en el vlog Y digo, eh, no Así que bueno Eso, nada Que no os perdáis los siguientes en Seattle Un beso enorme Gigante Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!